Manca para Italia Saludos Saludos, dile pues, por Halloween Ahí está Estamos saludando acá a la gente de Halloween De acá del barrio Allá están los chiquitos, también están, mira tú Están disfrazados Ahí está la gente Mira tú Ahí está La brujita Saludos, sí Nada, no quiero Ahí está, ya ves Acá también está el amigo Saludos a Italia, Aile A Italia Sí, de Salamanca De Salamanca Ya está Ahí está, moviendo Ahí va la gente Corriendo, muy bien Ya, pide, pide, pide caramelo Pide caramelo Ahí está Tocando Música criolla Estoy yendo Ahí está la gente Ahí está la gente Ahí está la gente Bueno Por allá están los chiquitos También están Están viendo lo de Halloween 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 Como es Como es Esperado Acá en la tienda Hay un montón de Gente que pide Pues no Ahí está Uy, ahí está la preciosa Saludos a Italia ¿Tú qué preciosa eres? Aladino 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 Ok Ahí está la gente A comprar los turros Acá está la gente En el parque De la FAP Ahí está la gente Que está Que está Viendo Uy, hay un fantasma Hay un fantasma Acá la gente ¿Ves? Ahí están Mostrándose Con todo lo que es Su disfraz Los chiquillos Justamente Están con todas Muy bien Ahí hay otra Una que está Pintada De todo Y Con ellos Por allá también Están yendo Por allá a los chiquitos Vamos por acá Y entramos A lo que es La dulcería En estos momentos Saludos a Italia Feliz Halloween Buen día Dime Pasa a salir En Televisión ¿Te imaginas? Ya A ver A ver ¿Cuál era? El ¿Cómo se mete? El Muse Muse ¿Pecado de Dios? Este ¿Qué es este? El pecado de Dios Ya El pecado de Dios Ay Tiene toda la variedad Hasta lo que tiene Hasta Hasta